Música Bueno y ahora con el presidente de ECHI, Jorge Moreiro de Cabaña Don Domingo. Estuvimos recorriendo las distintas cabañas viendo los reproductores que van a ir al remate Jorge. Contanos un poquito que es lo que estuvimos viendo. Hicimos una recorrida de campo en todos los campos de los productores que conformamos el grupo ECHI. Mirando los toros y bueno, estamos con buena expectativa. Hay buenos toros, toros como siempre lo decimos todos los años. Los toros que hacemos en ECHI es un toro rústico, es zona de garrapata, son toros para hacer terneros. O sea, y estamos bien, toros y vaquillas con la expectativa de aproximadamente unos 80 toros y unas 120 vaquillas, donde hay un porcentaje de vaquillas pleñadas y vaquillas para servicio. El trabajo de hoy tiene que ver un poco en cuanto a las admisiones. Ver cuáles son los toros que de acuerdo al grupo lo aprueba y están en condiciones de ir a este remate. Sí, nos debíamos realmente, generalmente queremos hacer las dos recorridas de campo. Justamente tuvimos, por temas climáticos que nos trató muy mal, tuvimos sin camino en muchos de los campos de los productores. Nos vinimos demorando en la recorrida y la recorrida tiene que ver justamente con eso que vos decís. O sea, ver un poquito y bueno, siempre hay algo que nos gusta y que se deja para otro año porque es muy chico y ese fue el motivo de la recorrida.